Verónica Propiedades vende parcelas de agrados, casas, sitios, campos, trabaja con tierras indígenas y chilenas, ofrece medición de terrenos, escrituras de compraventa, posesiones efectivas, querellas, asesoramientos por abogado, consulte gratis al más 56 9 98 78 62 18 o visítenos en Patricio Lynch 418 en Nueva Imperial. Verónica Propiedades, consulte gratis al más 56 9 98 78 62 18 o visítenos en Patricio Lynch 418 en Nueva Imperial. Verónica Propiedades